Bomberos empezaron la búsqueda en el río de un hombre de la tercera edad que había desaparecido desde hace más de una semana, pero horas más tarde regresó a su vivienda en la colonia Juárez de Ciudad Valles. La mañana de este martes, los buzos del cuerpo de bomberos de esta ciudad, iniciaron las labores con lanchas de equipo especializado para tratar de localizar a quien sus familiares suponían había caído al caudal. El extraviado, Bardomiano Serna Hernández, de 86 años de edad, quien vestió una camisa corta a rayas con un pantalón de color oscuro, además de parecer demencia senil, que fue la causa que lo hizo extraviarse por una semana. Este mismo martes, durante la tarde, volvió a su casa y sus parientes notificaron a las autoridades. Los familiares del hombre agradecieron a los elementos de las corporaciones policíacas todo el apoyo en la búsqueda. Con información de Sergio Compeán, el Mañana Multimedios.